Cómo se hacen las cosas Vale, a ver, si yo le doy aquí Oh, qué bien Yo he puesto este plano, ¿qué os parece? Está bien, ¿no? Hay vídeos que sí que son así, con la patata así Pero luego hay vídeos que son más abiertos Nada, sí está bien Yo creo que este plano está bien Yo lo voy a dejar así, ¿vale? A mí no me rayéis, por favor ¿Esto qué es? ¿Cómo se hacen las patatas? A ver, cuidado Pero es que este vídeo Ya os digo, hay un inglés hablando de fondo Ignoradlo un poquito y ya está Esto lo hemos visto ya O sea, a ver, esto Esto de aquí Hostia, qué duro Esto de aquí ya lo hemos visto Y lo vi hace mucho tiempo Esto es cómo se hacen las patatas, ¿vale? Mentira Cómo se hacen los anuncios, los comerciales Buah, pero esto fue de mis primeros vídeos que lo petó O sea, me está dando un feeling ahora mismo Y bueno, aquí veis la patata toda currada Que esto al igual no es comestible Cuidado Y de fondo podemos ver humillo, ¿vale? Una señora comiéndose una hamburguesa No sé por qué ha salido eso Vemos el humillo y dirás Coge la patata, la quita Y el humillo es esto ¿Vale? Esto de aquí calentito al microondas Dos minutos Vuelta y vuelta Pues ya tienes el humillo Ya tienes el efecto Nada mal, ¿verdad? Empezamos así Empezamos fuertes Creo yo En verdad esto es suave Vale, mira Cómo se hacen las tortitas Ah, cuidado al lifehack Cuidado, es que lo están pasando muy rápido el vídeo Esto para hacer un comercial de tortitas Ponen la tortita Ponen un cartón en medio Ponen otra tortita Otro cartón Otra tortita Otro cartón Otro cartón ¿Por qué? Para hacer que se vea como más grande Para hacer que Uh, mira, mira que rico Mira que rico mi producto Te lo quieres comer, ¿verdad? Que está rico Así funciona la vida No se engañan Sí Es que me estoy acordando de un caso Que ya lo he enseñado Pero me acuerdo, me acuerdo Es un trauma Es una espinilla calabada Me pedí una hamburguesa ¿Vale? Que en la foto la hamburguesa era así Iba con mucha hambre ese día Como siempre La hamburguesa era así Digo, ya está Lo tenemos Y cuando me llegó la hamburguesa era así O sea, tenía el grosor de una Smashburger Cuidado Seguimos Bueno, aquí tenemos el hack Vale, esto de aquí No es ni Pa' morirse Penzoil ¿Esto qué es? No lo sé Motor oil Eh, aceite de motor No le ponen ni sirope ¿Por qué? Porque el aceite de motor tiene mejor pinta ¿Por qué? No me lo preguntes La verdad No sé por qué le echan aceite de motor No soy experto en esto Vale, vengo Una hamburguesa Es que las hamburguesas Cuando te las ponen en el anuncio Tienen muy buena pinta Les derriten el queso aparte Que esto no te lo van a hacer en el McDonald's ¿Ves? Así todo rico Le ponen la hamburguesa Siguen derritiendo Derritiendo El queso ¿Qué dices? Le ponen un palillo Que tú te comes esto y te atragantas Y ya le ponen Bueno, el quesito también con un palillo Para que sobresalga Pintan la hamburguesa La barnizan un poco Para que tenga mejor color ¿Qué más? Ketchup Bueno, el ketchup, claro Se lo ponen por fuera Como que hay mucho ketchup Y se cae Te lo ponen bonito Te lo ponen precioso Es mucho más que una simple hamburguesa Esta hamburguesa ya habéis visto Está la hamburguesa La carne barnizada El queso se lo han derretido aparte El ketchup se lo han echado por fuera Y hay un palillo en medio Perfecto ¿Tú te comerías esto? ¿Tú te comerías esto? ¿De verdad? Yo es que me siento engañado Me siento estafado Cuando veo estas cosas Me da depresión Prefiero hacerme mil veces La hamburguesa en casa Que otra cosa McDonald's Burger King Danix No me conoces Ninguna de las dos No me mola La comida rápida Yo la odio Ya os digo Prefiero la hamburguesa en casa Comprar la carne picada Picarle una cebollita Juntas la carne con la cebolla Y te sale una hamburguesa espectacular Y punto Es que vaya estafa Sí, claro Te ponen Ay, es que va muy rápido La hamburguesa real Luego te viene así Y te da una depresión, chaval ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanta depresión? ¿Por qué el ser humano es tan depresivo? No, es que vivimos en una época Donde todo el mundo está con depresión Todo el mundo está depresivo Por estas cosas Por estas cosas, de verdad Por estas cosas Y yo entiendo Yo entiendo a quien tenga depresión Yo no voy a los sitios de comida rápida Y mira que feliz que soy ¿Has visto? Venga, va Seguimos ¿Por qué le ha echado? ¿Qué le ha echado antes de poner la cerveza? Le pone como fiery, ¿no? Ah, le pone fiery Para que la espumita Aguante más Y haga más espuma Entiendo Claro, tú ves la real Que también te digo Cuidado Tú ves la real Muy mal la ha tirado, ¿no? A mí sí que me Bueno, hace que no bebo cerveza Siglos Mentira El fin de semana ha pasado Pero ya está O sea, hacía que no bebía un año Antes del fin de Bueno, lo dicho No bebas alcohol Punto La cerveza Yo cuando la he puesto A mí me ha salido espumilla O sea, yo cuando la he puesto La espumita sale, ¿no? Esto también Está sonando todo Y muy mal Van a ver Uves fuera de contexto ¿Verdad? Tranquilizaos un poco Bueno, muy bonita Muy bonita la cerveza ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una furgo ¿Cómo se hacen las furgonetas? Vale, recordemos que el vídeo este Es cómo se hacen las cosas Están transportando a un tiburón Por la autopista Esto está muy guapo, ¿no? O sea, fíjate aquí Está muy épico, ¿no? Está como demasiado épico Me mola mucho Me mola demasiado El tiburón ahí nadando En el contenedor Bueno, me imagino que lo irán a liberar, ¿no? No, seguramente se vaya a pasar El resto de su vida encerrado en un acuario Pero bueno F por el tiburón Ponete una F Que no he visto aún ninguna F en 2023 Sé que ya está caducado Pero bueno, ponete una F Para darle alegría Pum, F Venga, pum Otra F Otra Volvemos al tema Todo esto es lo que lleva el tiburón ahí enganchado Para que pueda respirar Y tenga el agua fresquita, me imagino Bueno, avatar Vale, ¿cómo se hace? ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo se hizo la pérdida avatar? Si tú tienes TikTok Si eres una persona promedio Y tienes TikTok Esto lo has visto Esto lo has visto Esto lo has tenido que ver 20.000 veces, ¿eh? Está tremendo, ¿eh? Cómo no le quita la gracia, ¿eh? Ver esto Ver a dos personas con traje Y luego ves la peli Le quita la gracia, ¿eh? Saber esto Te rompe la infancia ¿El sonido lo estaba haciendo real? ¿Lo habéis escuchado o no? ¿Lo ha hecho la chica real? Escuchad el sonido Creo que lo emite la actriz con la boca Creo A ver Pues si esto es más similar al sonido de un pájaro que otra cosa, ¿no? Que currada la peli de avatar, en verdad A ver ¿Qué ha dicho? No lo sé, la verdad O sea, que siempre me pasa lo mismo Bueno, a ver Ah Pero ya queda con la textura y el color Está haciendo los ladrillos falsos en la pared Me imagino que hacen como una capita de cemento Y luego le pasan el molde El molde giratorio Está muy guapo este también Está muy potente Está chulo Uh, las maletas ¿Cómo se mueven las maletas cuando las dejas en la cinta del aeropuerto? Llegas con la maleta La maleta ya sabe lo que está pasando La maleta está triste La maleta se lo huele Tú dejas la maleta en la cinta La cinta del aeropuerto se lleva tu maleta Tú ahí estás preocupado Tú ahí no sabes si volverás a ver o no a la maleta Verás tú Mira, mira Así sale luego la maleta Así me llega luego la maleta Reventada, abollada ¿Te has visto la máquina del infierno? ¿Tú has visto esta locura? Mira, mira, mira Les pega unos guarrazos Les pega tremendos guarrazos a las maletas Las que tú dejas ahí el portátil Y el portátil se pone a llorar El portátil se revienta Qué locura, ¿no? Y luego encima llega que está el hombre colocando las maletas dentro del avión Y te las tira Otra vez Por si acaso no han sufrido ahí dentro Muy bonito Ah, ¿cómo se rodó? Uh, la película de... La película de Transporter Una escena de... Con el coche Qué loco No está ni el coche en el suelo, tú No está ni el coche en el suelo Qué guapa la escena, tú Nah, está tremendo, ¿eh? Y hay una persona manejando el vehículo Nah, es espectacular Es espectacular Transporter No sé si habéis visto esa peli Yo la vi cuando era muy pequeño Tremenda Si te gustan las flipadas Transporten con Jason Statham ¿Statham? ¿Cómo se llama el men ese? Jason Statham Statham Lo he dicho no mal Fatal toda mi vida Jason Statham Jason Statham A ver, en español Jason Statham Jason Statham Eso muy español no ha sonado, ¿eh? Jason Statham Muy español no suena Lo siento No te lo compro Volvemos A ver, ¿qué es eso? Aero vuelto ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Aviones por el mar Que parece esto La segunda guerra mundial Parece el Call of Duty Todo lleno de aviones Y está Estás volando en el avión Y te están informando Que te pongas rápidamente Con el cinturón de seguridad Bueno, está diciendo De que no están en una zona segura Los barcos estos de guerra Al igual pueden disparar ahora al avión Y el piloto se ha asustado Y ha dicho ¿Poneos los cinturones o cómo? No me he enterado Lo siento Lo siento Buah, qué locura Qué locura, ¿eh? Qué locura ¿Qué es esto? Esto es GTA San Andreas Pero esto ¿Esto pasaba ya en el GTA San Andreas? Y en el GTA V apenas se ven Este tipo de escenas Claro, ¿tú ves esto? ¿Qué es esto? Espérate, que están pasando otras cosas Están pasando cosas Están pasando otras cosas Ha llegado el avión al aeropuerto Y está toda la policía esperándote Tú imagínate Que te detienen Imagínate que la has liado Te vas a otro país Llegas a ese otro país Y está toda la policía esperándote Una locura, ¿eh? Y sal corriendo, ¿sabes? Sal corriendo por el aeropuerto Bueno, te puedes robar el coche Y subirte a otro avión A los GTA Sería chido Este coche lo estuve viendo en Estados Unidos Eso, no, se han fumado algo No podrían inventarse otra cosa No, tenemos que meter un árbol de verdad Si no metemos un árbol grande de verdad No cuenta No vale como árbol de Navidad Americanos Siempre a lo grande Siempre ¿Qué más? Vale Un balde Tenemos un balde ¿Qué pasa? Le pone arena Le pone más arena Esto es rollo una lavadora gigante, ¿no? Una centrifugadora gigante Y ahora esto lo va a hacer girar Pero ¿para qué es? Es que no sé qué le ha metido dentro Si arena Igual le ha metido arroz ¿Y esto para qué es? Ya está Una olla gigante que va girando Mira, y por aquí se calienta Fíjate Esto es para hacer palomitas, ¿eh? Esto es cada vez que quieras hacer palomitas Ah, mira Es que no he entendido Le ha metido silicona Entonces eso era un molde Y se ha adaptado al molde, ¿no? Yo creo que sí No lo sé Yo aún estoy pensando en el árbol De verdad Es que no me lo quito de la cabeza El árbol llegó calvo Sí, sí El árbol llegó calvo ¿Qué es esto? Si no me equivoco Aunque no lo parezca Esto es vidrio A ver ¿Y ahora lo meten en el agua? ¿No? Te están dando forma Están haciendo un bol de cristal Posiblemente Y así se hace un bol de cristal, gente Qué locura Claro, a ti te llega a casa El bol Tú te compras el bol Tú no piensas en todo el proceso Que ha tenido Lo ves aquí y lo flipas ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Vale? Esto es satisfactorio Uh, mira, 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 mira Ah, va pintando Vale, se mete aquí dentro Se pinta Y luego impregna la pintura ¿Por qué me lo quitáis? Impregna la pintura en el jarrón este Mira, mira Pero mira cómo cae Mira qué esponjoso ¿No te dan ganas como de achucharlo? Como de lamerlo Como de darle un bocado Me dan ganas de comérmelo, eh Como muy blandito Como muy esponjoso Yo me dormiría abrazado o algo así La verdad Vale, ¿esto qué pasa aquí? Vale Aún quita nieves Para camiones Para que los camiones Se puedan quitar la nieve de arriba Y puedan ir bien No, claro No van a ir con toda la nieve arriba Puede ser peligroso A la hora de conducir Puede ser complicado Bueno, qué bonito Precioso Tú no vas a ir con todo el camión lleno de nieve O sea, se te revienta todo Vale, esto es para limpiar autobuses de dos pisos Muy bien A ver Vale, lo pone Lo enciende Claro, y pasa el autobús A ver Se lo pone primero por delante Ahí está Tranquilito Y ahora por el lado Claro, imagínate Limpiar a mano el bus este Se te va la mano, eh Se te va la vida Se te va la vida limpiando Claro, con este invento Pues yo también Yo también te lo limpio Nada, está bien Está bien Está bonito Buen invento Para facilitarle un poquito la faena A la gente que limpia Me gusta Vale, ¿qué es esto? ¿Un virus? ¿Vale? Ah, un virus luchando contra Pero este vídeo es real No, este es un montaje, ¿no? 3D Claro, esto es un anticuerpo Luchando contra las bacterias Pues mis anticuerpos Yo creo que están pochos, eh Mis anticuerpos creo que están pochos Porque me he puesto malo demasiado Me he puesto malo muchas veces ya En lo que empezamos En lo que llevamos de año Me puse malo en enero En febrero Ahora espero que en marzo, ¿no? Y espero ya no ponerme malo Para todo el año Muy bonito, eh Muy bonito Pero esto no es real Esto no es real Creo que no es real No tiene que ser real, eh Esto es full ordenador, gente Full ordenador Al igual es lo más similar a la realidad ¿Qué es esto? ¿En una casa de la montaña? ¿Qué están? ¿Han hecho un pedido? Ah, ¿cómo envían? Es verdad Me lo estuve preguntando Porque vi Así llega el pedido Ah, pero esto es cerveza Todo Qué borrachos que son, ¿no? Hay refugios de montaña Pero están en mitad de la montaña Que solo puedes llegar andando Y yo me planteé El cómo llevan las cosas Así las llevan Me ha quedado claro Vale, ¿y esto qué es? Estabilidad Entrenador de estabilidad Entreno de estabilidad ¿Dónde? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, me hace gracia Pero... Me hace gracia Pero ¿qué trabajo es este? ¿Este es para que los niños Trabajen la estabilidad? O sea, hay una persona Que va con una pelota ¿Pero esto es real? ¿Esta vaina que estamos viendo es real? ¿Hay un trabajo? ¿Hay una persona Que se dedica a trabajar Chutando balones A los niños? Yo no entiendo nada De verdad Yo no entiendo nada Pero se ha cebado Se ha cebado Le ha dado una vez Y luego le ha dado otra Se ha cebado Mira, mira, mira Y otra Y otra Mira, pero aguanta Mira Ha aguantado una Yo creo que es rollo Para entrenar la estabilidad Dentro del contexto Está bien Digo yo Los padres han firmado El papelito De conforme Están contentos Para eso ¿Qué pasa aquí? En China En China No sacan el coche Han aparcado aquí Han aparcado delante No sacan el coche No pueden sacar el coche Gente Esto es mentira Esto es mentira No es el típico vídeo De que esto está hecho Por ordenador Es el típico vídeo De que la vaina esta Está hecha por ordenador ¿No? ¿Esto es real o no? Puede ser que sea real Puede ser que sea real Qué locura, ¿no? Claro Lo sacas de ahí Y ahora ya viene la grúa Y se lo lleva Está guapo Lo invento ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Una esfera? ¿Cómo hacer una esfera? ¿Qué pasa? No era redondo Recordemos Esto tira más A cuadraditos Del Minecraft Como nos ponen aquí Esto tira más a esto Que a una esfera No sé qué le hacen Que revienta algo por dentro Y se pone redondita Mira Está potente El ser humano De verdad Hace unas cosas ¿Esto para qué sirve la bola? No lo sé Puede que sea una escultura Puede que esto luego sirva De escultura Ya puede ser, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿La forma más inteligente De capturar una gallina? Karatan Cap Ayam Aquí pone Que te suscribas Y le des a like ¿Qué es esta vaina? Ah Trucazo Para capturar una gallina Ah, le tiras eso a la gallina Lo que estábamos viendo antes Por si no te ha quedado claro Una hoja Con un palo clavado Y maíz En el medio Y tú le pones eso a la gallina Entonces la gallina Coge esto Se tapa la cara Y la puedes capturar Nada mal Hombre, mejor eso Que tirarle una piedra a la cabeza Mejor así Que tirarle una piedra a la cabeza O una pokeball Tú le tiras una pokeball A una gallina Y la matas Esto es el mundo real, crack Te la puedes cargar Madre de Dios, ¿eh? Está tremendo, ¿eh? Está tremendo Mira qué chido Mira qué chido Mira qué chido Pobre gallina En verdad me da pena Es que no la coge Es un truco para capturar gallinas Y no la pilla Finlandia ¿Qué le pasa a Finlandia? He estado aquí En Oslo Y aquí arriba también A ver qué pasa Con los finlandeses ¿Vale? Ah Que reciclan Ah, que el sistema de basuras Que tienen Que tienen en Finlandia El sistema de recogida De basuras en Finlandia O sea ¿Esto es real? ¿Me estás diciendo Que en Finlandia No hay camiones de basuras Si no hay un alcantarillado De basuras Por debajo de la ciudad Que va moviendo la basura? Viven en el futuro, ¿eh? Y claro Esto lo reciclan a saco En Finlandia El reciclaje Va a otro nivel Me parece una locura Lo de Finlandia De verdad Ahora no sé Si era Finlandia O en otro país Te cobraban La bolsa de basura A tres pavos ¿Por qué? Porque así No genera bastante mierda Porque claro A ti no te apetece Pagar tres pavos Cada vez que vas a tirar La basura No generas tanta mierda Y como que lo compactas Todo en casa Mucho más Yo lo veo chido ¿Esto qué es? Una trampa para ratas Pero con una pistola Lo veis, ¿verdad? Veis la pistola, ¿no? Y la rata Es un dibujo Es un prototipo antiguo De una trampa para ratones Una locura, ¿no? Se les fue la olla A ver Espérate Yo no quiero ver esto activo Yo no quiero ver Yo no quiero ver ahora Cómo cazan una rata No me apetece La verdad Bueno, está usando la trampa, ¿eh? La tiene No Ah, bueno Es de juguete Es de juguete Es de juguete Vale 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 Gracias Gracias A ver A ver Trampa para ratones Demasiado efectiva Gastas un disparo Y pólvora Pero es que es demasiado efectiva, ¿no? La tradicional de toda la vida La veo mucho mejor Vas ¿Qué es esto? ¿Dentro de qué? ¿Dentro de qué? ¿Qué es esta locura? ¿Lo habéis pillado? ¿O no lo habéis pillado? Por si no lo has pillado Esto de aquí Es un parking de coches Que tú Dices Oye He aparcado el coche Devuélvemelo La máquina esta Coge el coche de los parkings Y te lo baja Esto está hecho por ordenador, ¿no? Esto está hecho por ordenador, ¿verdad? ¿Esta locura existe de verdad? ¿Esta locura es real? Esto es real Es un parking vertical de coches Pero esto es una ida de olla Es una ida de olla Lo que vamos a ver hoy, gente Lo que vamos a ver hoy La locura que vamos a ver hoy Yo lo estoy flipando Cortando Ah, pantalones de trabajo De seguridad Que se supone que no te los deberías cortar Con el motosierra Vamos a ver si lo puede cortar o no Mira, 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 mira Salen como unos hilillos Te atascan la motosierra Y ya está Y ya se para Se bloquea Nada mal Nada mal Muy loca Muy loca la de la motosierra, ¿eh? Me mola Me mola, me mola, me mola Vale, a ver esto ¿Qué pasa? Detrás de las cámaras Para hacer una foto Atención Buah, la foto tiene que ser espectacular Si lo ha hecho bien Ha salido así la foto O hay un poquito de Photoshop Un poquito de Photoshop Tiene que haber, ¿no? Un poquito Un nada Un cero Algo tiene que haber de Photoshop O sea, a mí no me engañan Es una locura, ¿eh? Es una locura la foto Es una locura Puedes intentarlo varias veces Pero como no te salga bien a la primera Venga, otra vez Venga, otra pompa de humo Otra pompita de humo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En China En China En China ¿Qué es esta máquina? ¿Qué es esta máquina? ¿Está construyendo una carretera? ¿Una carretera? No, ¿para los trenes? ¿Unos raíles? Creo que sí, ¿eh? Buah, van como demasiado rápido Se hacen unos raíles en un día Te juntan China con España Los chinos Flipas la tecnología Yo pensaba que estábamos avanzados Pero no tanto No sé por qué ¿Estás intentando el qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? ¿Estás debajo del agua? No me enteros Ese era yo ¿Vale? ¿Estás debajo del agua? ¿Grabando un vídeo chido? Y de repente Música de tiburón Música de que viene un tiburón Música de que viene un tiburón Correcto 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 Corre Me estoy poniendo nervioso De verdad Es que encima Algo de talasofobia Tengo que tener Este vídeo me pone muy nervioso Una vez vi un pez de espada Y me acojone Que flipas Un pez de espada No, un pez de aguja Que es más pequeño Que el pez de espada ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y le saluda al tiburón Le toca la cabeza Se la pone hacia abajo Y ya está Es lo que hay que hacer O sea Si a ti te ataca un tiburón Tú le tienes que coger del morro Y echárselo hacia abajo Bueno, hemos aprendido algo, ¿no? Menos mal Música de que viene un tiburón Música de f turret Ginger Música de f pasear Música de f delegates Música de f furnío